Gracias amado y amable televidente, un saludo a Manolo Bonilla. Definitivamente, te viste aquí en el programa de mañana y eso te está pasando, te has vuelto más famoso todavía. Bueno, miren, quiero que me coloquen la fotografía de que envié, déjame ver, al WhatsApp del chamo. Para iniciar un comentario rápidamente. Y pasar, quiero esa que pasé de Euclides Sánchez. Señores, yo creo que ya hay muestras más que suficientes de las condiciones políticas y como líder que mostró el doctor Leonel Fernández Reina. Y el tuit también. Entonces, ¿por qué? Porque todavía hoy hay militantes del PLD que creen que es cierto que Danilo Medina fue algún líder o ha sido líder. Y no que fuera el artífice de la destrucción de un partido que Juan Bosch había formado con tanto empeño. Producto también de la disidia y de las dificultades que sufrió mientras fue miembro y fundador del PRD. A todo esto, a esta fecha, creo que le debe estar dando de frente su realidad y reconocer en el doctor Leonel Fernández la decencia, el comportamiento y la visión de un verdadero estadista y la visión de un verdadero estadista. Y se va a dar cuenta que todo lo que ha sucedido en el país lo planteó Leonel Fernández en ese discurso cuando se erigía como la sustitución de los dos o los tres líderes. Porque, oíganme una cosa, lo que gravitaban aquí eran Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Y todos los tres, juntos, Leonel le correspondió a esa transición del poder en una visión mucho más moderna, muy proyectista, y que hoy todavía se percibe que de ese discurso hay acciones del Estado que lo ha ido cumpliendo y no ha podido desprenderse o saltar a la otra etapa. Entonces, esto es lo que indica que lo que había planteado la hemorragia en el PLD es definitivamente una realidad. Ya Reynaldo Párez Pérez pidió que por asunto de salud se le excluyera del Comité Central, del Comité Político, es que yo me confundo a veces. El Central es donde están los 500 y pico de miembros. Y con ello está Amado, está Lister, que está con nosotros ya en San Francisco, ¿verdad? Sí, ya está. Octavio Lister, que también han renunciado y ahora se suma Euclides, el ex senador de la provincia de La Vega. Pues vamos entonces, y quiero dar una pincelada respecto al tema, porque me vi un poco duro en el sentido de presentar una preocupación que Lara decía con los abogados. Pero Manolo me dio en la diana. Poco importa si el objetivo de utilizar profesionales, porque el Estado en el diseño procesal, y en este caso el Ministerio Público, que lo podría hacer según los artículos 112, 118 o 19, por ahí, del Código Procesal Penal constituirse antes de presentar acusación en actor civil cuando se trata de temas de daños colectivos. Es decir, representar al Estado en los derechos constitucionales que se combinan con lo difuso o derechos colectivos. Y ciertamente que el erario público se debe percibir como el dinero del pueblo o de la colectividad. Y es ahí donde se debe emplear con certeza la procura de combinar mecanismos jurídicos legales que se procura con esta acción en colocar abogados externos, de los cuales, obviamente, tienen que cobrar un por ciento de los recuperados. Pero yo diría, vamos a caer en lo que produjo aquella vez en el caso Pumper, el grupo de empresarios que debiéndole pagar unos 12 mil millones de dólares al Estado de la recuperación o de la reformación de las empresas públicas, que hoy la disfruta ese sector a costos muy ventajosos, porque de lo que le ha dado o le ha devuelto al Estado o debió de pagarle, eran 12 mil millones para el 2015, cuando se hizo aquel mamotreto de pleito. Y quien era el abogado de las EDE, de la GGE, era el hermano de Domínguez Brito, a la sazón procurador general de la República, convirtieron en un comentario parecido al que hizo Lara de cuántos iban a ganar los abogados. ¿Tú sabes cuántos iban a ganar los abogados? 512 millones de pesos. Entendieron que 512 millones de pesos no era debido pagárselo a quien había producido un proceso en procura de recuperar 12 mil, no digo yo darle 500, le doy mil, o dos mil, si el Estado queda con 10 mil. Si nos vemos por esa vía, estamos poniendo la ecopeta o la paloma disparando a la ecopeta. Porque una de dos, el accionar está ahí, la forma de entrar al proceso es constituirse en actor civil. Ah, el Estado, y yo sé que ese va a ser el handicap para los especialistas, el Estado o un grupo accionando como, o el Ministerio Público en aquel proceso de representación cuando se trata de derechos colectivos. No, se está haciendo con un abogado que va a representar al Estado en la recuperación de esos bienes disipados por funcionarios que están siendo investigados en este momento. Y tienen un plazo para constituirse en actores civiles, el Ministerio Público frente al Ministerio Público y demostrar esa calidad, que será uno de los, sé que será una de las estrategias que deberán de diseñar mejor para poder tener calidad y poder ir a felices términos a conseguir lo que se ha buscado, a lo que se pretende encontrar. Entonces, dicho esto, vamos a permitir que el Estado tenga con su estrategia jurídica, logre, alcance, condena y recuperación de esto, porque ese debe ser el plan. Mandé entonces la foto de Aníbal Medrano. Claudio Aníbal Medrano Mejía. Claudio Aníbal Medrano Mejía, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco, ¿cómo es? San Jigas, sí digo. De San Francisco. Departamento Judicial de San Francisco. De San Francisco Macorio. Ahí está el video. Estrella. Ahí está el video. Ponderado por constitucionalista de la talla de Jorge Prat, quien dice haber dado una cátedra de derecho constitucional al pleno. Él es muy bueno. Y ayer yo decía que era el tiempo de Aníbal Medrano en mi turno. Y decía que qué pena que no hemos podido inteligir un plan en el que la sociedad de San Francisco de Macorís se empodere para proyectar sus mejores hombres o sus mejores recursos y que haya representación nuestra. Y creo que este es el mejor momento para tener una representación. Yo pienso que en este país la meritocracia no funciona o funciona a veces o funciona muy poco porque ya es tiempo de que Aníbal Medrano pudiera haber sido considerado para miembro de la Suprema Corte de Justicia o miembro del Tribunal Constitucional. O sea, cuando usted analiza los que nombraron ahí, en ese Tribunal Constitucional hubo gente que lo nombraron única y exclusivamente porque eran políticos, porque tenían detrás un partido o un grupo que lo apoyaba, pero que de derecho constitucional no sabían lo que yo sé de aerodinámica de aviones. Bueno, tú dices en el Constitucional. Sí, y en la Suprema también. Y en la Suprema también. Acuérdate que con el Constitucional pasa lo mismo. Miren, señores. Que como figura constituida a raíz de la Constitución del 10, se debía deformar. Oye, la Suprema Corte de Justicia tiene jueces que son muchachos que hace 10 años eran paralegales de la propia Suprema Corte de Justicia o de la Corte de Apelación de la Capital. Y rápidamente ascienden ahí. ¿Por qué? Bueno, porque encontraron un cabildero que lo aupó, que lo ayudó a llegar, pero no por mérito. Ahora, Claudio Aníbal Medrano es un individuo que está desde el año 1990 como juez de la Segunda Cámara, valiente en sus decisiones, porque hay que decirlo, toda la vida Aníbal ha sido el único juez de este país que aplicó la Constitución del 63 sobre todos los aspectos de los derechos civiles y políticos, lo aplicó en sus decisiones y todo el mundo los respetó porque sabía que esas decisiones eran el producto de su concepción y no de que había habido ni presión y mucho menos ni pensar los dineros de por medio. O sea, era un individuo o es un individuo con una capacidad a toda prueba, una resiedumbre a toda prueba, una honradez a toda prueba, que debió ser presidente de la Suprema ya hace tiempo. Pues mira, uniéndome a tu comentario. Porque la verdad es que es presidente de la Suprema que tenemos. No, pero por Dios, no es comparable. Debiera de estarle llevando el bulto a Aníbal. Como para legal. Yo no llego tanto, pero bueno, yo te respeto tu opinión. Mira, definitivamente, y vuelvo a, le pido al máster que coloque el video. En ese momento, era cuestionado por los miembros, por parte de los miembros. Hubo una pregunta interesante hecha por Pacheco. Y la más interesante fue la de Fadul. Que son prácticamente el ámbito en que Claudio Aníbal ha trabajado en el precedente constitucional y sostiene sus convicciones por encima de hacerse el gracioso ante un equipo de sectores que están representados ahí y, de hecho, ha hecho una verdadera presentación. Tanto en los cinco minutos que le dio el presidente, que en un momento el presidente le advirtió que fuera resumiendo, le dijo, sí, estoy a su disposición. Dice, no, 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 termine. Porque parece como que debían de dejarlo concluir. Entonces, el propio presidente del consejo, que es el presidente de la república. Por lo que, enhorabuena ver a Claudio Aníbal Medrano Mejía siendo bailoteado, es decir, sedaciado en este proceso de evaluación. Creo que yo en lo particular, por lo que he visto y como he visto a los demás, debe ser uno de los cuatro, uno de los cuatro, que se va a sustituir en el Tribunal Constitucional. En la entrevista pasada para la Suprema Corte de Justicia, a él lo denominaron el filósofo de la Constitución de Derecho, por su exposición que fue magistral. Entonces, fue muy profundo ayer también, porque rompió parámetros de concepciones, incluso de constitucionalistas ya aprobados del país. Y que esa pregunta capicúa que le hizo el diputado Fadul, realmente es donde se muestra la elegancia y el estilo y la convicción de un juez en ejercicio y que comprende bastante bien cuáles son los roles de un juez constitucional. Y sobre todo, lo que significa el Tribunal Constitucional, a raíz de su instalación en la República Dominicana, que es el garante del cumplimiento de los deberes y derechos de la Constitución. ¿Y qué espero? En ese Tribunal Constitucional, muy poca gente tiene idea clara, lo hay, pero muy poca gente tiene idea clara de cuál era la función del Tribunal Constitucional. Un tribunal que se erige por encima del soberano. O sea, el pueblo es el soberano, pero el Tribunal Constitucional está dispuesto a decir que lo que el soberano hizo, que fue la Constitución, no dice lo que el pueblo dice que dijo, sino lo que él dice que dice. ¿Me entiendes? Ahí está el poder. Es lo que se llama la teoría contramayoritaria de Zagrebelsky, que plantea que por qué un grupo de jueces cambia lo que dice el soberano cuando va hacia una Constitución. Y trata de explicar eso filosóficamente. De hecho, hay teorías muy interesantes de que se convierte en un legislador negativo en procesos de que es vinculante y se convierte o transforma una ley. Y de hecho, eso son de las cosas que nosotros como país debemos decir que avanzamos. Y qué bueno que estamos en la etapa en que estamos promoviendo hombres y mujeres que verdaderamente rinden una labor encomiable de conocimiento, pero sobre todo con interés de solución constitucional, que es lo que buscamos. Gracias, Francis. Señores, vamos a los WhatsApp. A ver.